Saludos a todos chicos desde la localidad de Riva del Solto, aquí en la provincia de Bérgamo, en la región de Lombardía. Hoy día vamos a ir a conocer un lugar afascinante y se trata nada menos que de la bahía de Bog, más conocida como la Tailandia Lombarda. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Vean chicos, nos encontramos sobre la orilla de la Paseyata, como le dicen aquí, del lago Tiseo. Increíble lugar, tenemos que hacer todo este camino hasta encontrar ese paraíso llamado nada menos que Bahía de Bog o también conocido como la Tailandia de Lombardía. Así que para allá vamos chicos. Vean el paisaje, es primera vez que vengo al lago Tiseo. No sabía que existía este lago, solamente lo había escuchado hablar y realmente es una maravilla mi gente. Tenemos que ir en busca de este paraíso que es considerado la Tailandia de Lombardía. Así que vamos a darle chicos. Tenemos que ir en busca de esta larga caminada sobre la vía de la pasarela que cortegea el lago. Vean la maravilla que ha hecho. lo más increíble es que hay un montón de estos árboles de oliva son olivos por todo el camino se encuentran estos olivos tenemos que caminar alrededor de 10 minutos a pie para alcanzar este maravilloso lugar y si el camino chicos vamos alrededor ya de 7 minutos caminando por este maravilloso pasadizo cortejeando el hermoso lago dice parece que ya nos acercamos al lugar en esta vista panorámica realmente hay un montón de estas y otras donde puedes observar el lago a 180 grados es increíble precioso así que sigamos chicos sigamos porque hay mucho que caminar aún para alcanzar este hermoso paraíso escondido aquí conocido como la tailandia de lombardía el clima pero está sumamente caliente el sol no es para menos estamos en pleno verano no sé si es por aquí se podría bajar para ir a cese vamos a notarla veamos por aquí sería bien pero la escalera está al revés como ven la gente a parecer el camino está trancado están haciendo de esto están trabajando están todos trancados hay que ir a dar la vuelta por este lado de acá por el túnel y darle la vuelta para salir prácticamente por el lado del trasero del lugar porque a lo que parece el lugar está acá dentro está acabado en el medio el túnel de río disuelto bueno chicos no falta mucho entremos al túnel para llegar de una vez a ese maravilloso lugar como lo ven chicos terminamos el túnel y llegamos a este maravilloso lugar vean esta maravilla vean dónde nos encontramos chicos realmente pareciera como si hubiera cambiado de continente como si uno a buscar un huequito ahí abajo vean esta maravilla y 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 Gracias por ver el video. ¿Cómo lo vieron chicos? Este lugar es una verdadera bomba. Realmente es un paraíso escondido aquí entremedio de esta montaña. Realmente es fabuloso. Chequen la vista. Increíble como se presenta este lugar. Miren esta montañota. Si se pueden bajar. Y es donde prácticamente me he parado yo. Donde me he echado el chapuzón. Y de ahí sigue el recorrido. Prácticamente este lado es el camino principal en el cual estaba trancado cuando empezamos el video. Y dimos la vuelta por la galería. Y se va por allá atrás. Vamos a ver si se puede llegar al menos pasar por este lado. Así les puedo mostrar el camino. Este es un... Es prácticamente... El camino viejo. Pero ya no lo usan. Y se ha vuelto peatonal. Aprecien la vista. Realmente es increíble este lugar. Es una verdadera maravilla. Y vean desde acá. Cómo se ve. Realmente... Fabuloso. Es como un estacionamiento para estos yates que vienen aquí. Y hacen su parada. Wow. En medio del río. Es loco. Hay un grillo que canta. Me meto un montón de gente. Vamos a ver qué más nos encontramos por este lado. El viejo camino que está cerrado. El viejo camino que está cerrado. Se puede pasar, chico. Sí. Vean, se puede pasar. Chequen este camino, chicos. Increíble cómo va. Pensar que era el camino antiguo de la provincial. Hoy en día, ya no lo usan. Solamente es pérdano. Increíble. Oscurísimo. Y allá, al fondo, el lago de Iseo. Increíble. Qué bonito, chicos. Un으로zinho. No lo usan. No lo amado. Me No lo usan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con esto terminamos la aventura de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo fuerte. Adiós. Se despido como siempre su humilde servidor, Crismor. Hasta la próxima. Bye, bye.